Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de la hora del día del país donde me estés escuchando. Ya sabéis que yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Doc Coaching, de la academia, de la autora de la saga de San Fiel a la Reactividad y un poquito de cosas más. Bueno, hoy quiero anunciaros algo que para mí, que me hace muchísima ilusión. Hay que ir recobrando un poquito el día a día después de todo lo que ha pasado, pero solamente queda avanzar dentro de las posibilidades de cada uno. Y quiero anunciaros algo que llevo metida durante un par de meses creándolo, que me hace muchísima ilusión y te la voy a enseñar. Mira, mira. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Mira, lee. Esto es para que leas. Que los momentos vividos con tu perro sean la luz que guíe tus recuerdos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de las hojas. Y... ¡Tachán! Mira qué pedazo de agenda para el 2025. Con ejercicios y consejos caninos diarios. Esto es una agenda. Esta es la de tapa dura, ¿vale? Está en tapa dura y en tapa blanda. Tapa blanda es más guerrillera. Y la tapa dura es la elegante, ¿vale? Entonces, esto es una... Tenía muchísimas ganas. Llevo varios años queriendo sacar mi propia agenda. Y este año por fin me he animado. Es una pedazo de agenda para todo el año. Y es una agenda que no la vas a encontrar en ningún sitio. Salvo aquí. Me refiero a que no vas a encontrar nada igual. Porque es una agenda que hace la función de agenda normal y corriente. Pero también está dedicada y está enfocada a la relación con tu perro. ¿Qué quiere decir? Que cada mes, por ejemplo, tú cuando... Ahora verás, ¿vale? Ahora voy a dar paso a un vídeo para enseñarte la agenda por dentro. ¿Vale? Pero te lo resumo en un momento. Es una agenda en la que, primero, es página por día, ¿vale? No es semana vista, sino que cada página es un día de la semana. Es un día de cada día. Por eso es tan gorda. Luego, es una agenda que tiene, pues, si son 365 días, cuenta que 182 días tiene ejercicios. Son 182 ejercicios y 183 consejos diarios, ¿vale? Caninos. Todos enfocados a nuestro perro. Y cada mes es una temática diferente. Por ejemplo, el mes de enero, te digo, ahora lo vas a ver tú misma, ¿eh? O tú mismo. El mes de enero es relajación y calma en casa, por ejemplo. El mes de febrero es... Es, a ver, ¿dónde está el mes de febrero? Está por aquí cerquita. El mes de febrero es bienestar y autocuidado canino. El mes de marzo es paseos conscientes y gestión del estrés en la calle. Y así mes por mes. ¿Vale? Luego, además de la agenda diaria, además tienes el planner mensual, evidentemente, como todas las agendas. Pero además tiene, además de los consejos y ejercicios diarios, cada mes tienes también una propuesta de tareas, ¿vale? Que hacer con tu perro. Yo te propongo cada mes diferentes tareas, ejercicios para hacer con él, siempre en pro de mejorar la relación que tenemos con nuestro perro. Luego, además, cada día, además de anotar lo que tengamos que anotar durante el día, las horas del día, a más a más, aquí abajo tienes varios apartados especial perro. Que es apuntar nuestro momento canino especial del día, ¿vale? Nuestro momento especial que hemos tenido con nuestro perro y nuevas experiencias caninas del día en ese día, ¿vale? Además, luego una votación, 5 huellas, en vez de 5 estrellas, 5 huellas de cuántas sonrisas habéis compartido hoy tu perro y tú. Lo querido, quiero que cojas el concepto de la agenda, ¿vale? Que, insisto, tiene dos funciones. Una, agenda normal y corriente, ¿vale? Agenda de planificar lo que tienes durante el día, pero especialmente tiene la misión de mejorar la relación con tu perro, pero no solamente mejorarla porque sí, sino ser consciente del día a día con tu perro. Porque los días pasan volando, pero pasan volando, no nos enteramos. De repente tenemos un perro de 3 meses, a la que pestañeamos 4 veces el perro tiene un año y medio, y a la que pestañeamos 4 veces más el perro se nos planta en 8 años, ¿vale? Es una exageración, pero seguro que me entiendes. El tiempo pasa excesivamente rápido muchas veces. La vida del perro es muy reducida en comparación con la nuestra. Entonces, esta agenda lo que tiene como misión es ser consciente todos los días del año de lo que hacemos con nuestro perro. Es brutal. Si tú sigues el paso a paso y los ejercicios y consejos que te pongan en la agenda, vas a tener un año con tu perro o con tus perros espectacular. Porque si tienes más de un perro, no hace falta que tengas 3 agendas, sino que pones los momentos y todo del día con tus 3 perros, ¿vale? Incluso si un día haces un ejercicio con un perro y el siguiente lo haces con el otro, etcétera, etcétera, pues todo eso, esto te va a mantener consciente. Porque te digo, los días pasan muy rápido, no nos enteramos, nos levantamos por la mañana y ahora que no nos damos cuenta estamos cenando y para acostarnos otra vez y no nos damos cuenta de los momentos que disfrutamos con nuestro perro. Y es vital, es vital, porque luego llega cuando llega la hora de que nuestro perro se vaya de este plano, siempre tenemos en la cabeza y siempre nos quema un poco el no haber pasado más tiempo con nuestro perro y sobre todo no haber sido conscientes de los momentos con nuestro perro. Y esto es algo que nos pesa a todos, todos los que hemos tenido perro y todos a los que se nos ha muerto un perro, siempre, siempre, siempre una de las cosas que nos pesan es el hecho de no haber disfrutado más con él y no haber sido más consciente en todos aquellos momentos que nuestro perro nos estaba, estaba con nosotros, ¿vale? Y esta agenda tiene este propósito. Así que, tanto si es para ti como si es para regalar estas navidades o estos reyes, ¿vale? En función de donde estés, es brutal para regalar. Como digo, tienes tapa blanda y tapa dura. No hay e-book porque esto es una agenda para rellenar, ¿vale? Con lo cual es una tontería hacer un e-book de una agenda. Aparte que no se puede, los libros de bajo contenido en Amazon no se puede hacer ningún e-book. Solamente puede ser impreso. Entonces, te voy a poner en la caja de descripción el enlace a la página donde tienes, donde lo tienes todo explicado, ¿vale? Todo lo de la agenda lo tienes explicado con fotos del interior y además tienes los enlaces. Tienes enlaces para la tapa blanda y la tapa dura, tanto para España como para Amazon.com, ¿vale? Y también te voy a poner las de México. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta con una persona de México, una alumna de México, que en Amazon.com no le sale disponible en Amazon.com para México, ¿vale? Pero que si se metía en Amazon de México, ¿vale? Amazon.com.mx o así, creo que es así parecido, ahí sí que le sale disponible. Entonces, tenéis que buscar, si no sale en Amazon.com, tenéis que buscar en vuestro Amazon local, ¿vale? De vuestro país propio, porque entonces ahí sí que os saldrá, porque está disponible para todo el mundo, ¿vale? Ahora te voy a dejar con el vídeo donde voy a enfocar directamente la agenda y te la voy a enseñar para que la veas. Y vas a tener toda la información en la página que te pongo en la descripción, ¿vale? Regala esto para ti, brutal, pero además para regalar, ¿tú has visto lo bonita que es la agenda? ¿Tú has visto lo bonita que es la agenda? Es una agenda que, aunque se acabe el año, es para... Es súper bonita, es súper bonita. Tiene una calidez y transmite lo que yo quiero es esto. Quiero transmitir esto, quiero transmitir vínculo. Quiero transmitir confianza, quiero transmitir relación con nuestro perro, ¿vale? Y esto, esta agenda, te va a ayudar mucho en ello. Vas a ser muy consciente de todos los momentos con tu perro y os vais a divertir además muchísimo, porque hay muchísimos ejercicios para todos los días del año, ¿vale? Para hacer con él. Así que nada, te dejo ahora el vídeo de la agenda. Si tienes alguna duda, cualquier duda, me escribes. Por email, por WhatsApp, por donde sea. ¡Chao, chao! Mira, aquí tienes la agenda, ¿vale? Súper, súper chula. Y entonces, tú cuando la abres, pues tienes las páginas de cortesía, evidentemente. Tienes aquí para rellenar tus datos, ¿vale? Los datos tuyos y los datos de tu perro y de vuestra historia, ¿vale? Para que quiera aquí bien definida cómo has conocido a tu perro y en qué momento llegó a tu vida y por qué llegó a tu vida, ¿vale? Luego aquí tienes unas páginas de, bueno, unas reflexiones y además el cómo utilizar la agenda, ¿vale? Cómo se utiliza esta agenda, qué es lo que tiene y para qué lo tiene, ¿ok? Luego verás que tiene aquí el calendario del año, el 2025, el 2026 y luego cada mes, como digo, cada mes es temático. Entonces empezamos por el mes de enero, aquí vamos a trabajar la relajación y la calma en casa y entonces tienes el planner mensual, ¿vale? Como todas las agendas y luego tienes la primera página de cada mes que tienes los objetivos o ejercicios que vas a ir a hacer juntos, ¿vale? Y aquí lo tienes que escribir, esto para todo el mes y luego además cada día del año tienes un ejercicio, ¿vale? Que siempre lo vas a tener aquí arriba y luego tienes los horarios, ¿vale? Tienes de 7 de la mañana a 8 de la noche para planificar el día Luego tienes nuestro momento canino especial del día nuestras experiencias caninas del día y aquí vas a votar, ¿vale? Aquí vas a votar cuántas sonrisas compartimos hoy y es una votación 5 huellas No es 5 estrellas, es 5 huellas Esto puede parecer una tontería pero esto como se tiene que rellenar al final del día es muy importante porque nos vamos a dar cuenta de si realmente o sea, nos hemos dado cuenta del día que hemos pasado con nuestro perro qué ha pasado cómo ha sido el día de nuestro perro y que realmente así ha sido un buen día si nos hemos divertido tanto nosotros como nuestro perro y se ha disfrutado el día, ¿vale? Entonces todos los días del mes pues tiene ¿Ves? Tiene un ejercicio un consejo, ¿vale? O una frase Un ejercicio un consejo Un ejercicio un consejo Entonces todo el mes viene así Entonces, por ejemplo nos vamos al mes de aquí donde nos vamos ahora vamos al mes de febrero pues es lo mismo, ¿vale? con el plan mensual y luego cada mes cambia, ¿vale? Por ejemplo, mes de febrero hablamos de bienestar y autocuidado canino Entonces tienes el planner y luego tienes los planes para el mes de febrero que te propongo para hacer en función de la de la temática ¿Vale? Y lo mismo ejercicios frases ¿Vale? Y para rellenar Nos vamos a aquí cuál tenemos por ejemplo abril ¿Vale? Abril Abril tenemos juegos y enriquecimiento mental ¿Vale? Aquí tengo una vez más el planner mensual tienes la primera hoja de cada mes para lo que vas a hacer durante todo el mes ¿Vale? Objetivos hábitos nuevos cosas que vas a hacer con tu perro y que lo vas a rellenar aquí y luego lo mismo tienes todo el mes Luego por ejemplo pues nos vamos a cualquier otro mes ¿Vale? Es que sé que había uno que hacíamos como un parón no un parón como una reflexión ¿Vale? Pero es lo mismo esto cada mes ¿Vale? y así todos los días ¿Vale? Incluso también tema de canciones eh tema de películas también y luego cuando termina el mes cuando termina el año ¿Vale? Pues tienes tus hojas de notas cualquier cosa que quieras apuntar y tienes también una reflexión última final ¿Vale? Esto ya es para final de año para que bueno una reflexión final que a mí me gusta mucho y vale la pena que la leas Entonces aquí tienes la agenda tienes como digo la de tapa dura y la de tapa blanda esta esta personalmente es la de tapa dura es elegante es duradera porque la tapa dura al final es duradera y luego también tienes la tapa blanda que es batallal que es para llevártela a todos sitios para llevar a la mochila etcétera más de batalla esta es más bueno pues más para cuidarla la otra es más guerrillera y esta es para cuidarla es muy bonita para regalar es muy bonita para regalártela a ti mismo o a ti misma y créeme que es una agenda que tenía muchas ganas de sacar porque es una agenda que tenía ganas de tenerla yo para mí siempre me compro cada año agendas para mí y siempre me termino comprando agendas generales incluso agendas que son con calendarios americanos y tal y tenía muchas ganas de hacerme una para mí y al hacérmela para mí digo hostia que pedazo agenda y entonces os la he querido ofrecer a todos vosotros así que nada aquí la tienes en la casilla de descripción vas a tener el enlace para poder conseguirla y nada recuerda que ya queda muy poco tiempo para que se termine el año así que no te demores mucho para que te pueda llegar a tiempo tanto para el regalo como para como para ti misma o a ti mismo venga disfrútala chao 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 chao